¿Cómo te llevas con Pedro Sánchez en la actualidad? Bueno, no hay relación. Ni buena ni mala. No, no hay relación. Ni un WhatsApp. Bueno, hay una relación de 16 reuniones, 15, por pantalla y una presencial, a una media de 4 o 5 horas por reunión, multiplicando en 72 horas con Pedro, más o menos. ¿Y hablabas y te escuchaba o no os escuchaba? No, no, yo hablaba y bastante. ¿Y él te escuchaba? Hombre, espero que sí, pero no contestó hasta el último día a una pregunta que le hice durante... Bueno, estoy cabreo con varias cosas, pero te voy a contar una especialmente dolorosa. Vale. Dolorosa. Además, cuando uno advierte, no hagas esto porque Cantabria no lo admite y yo lo conseguí una apuñalada a Cantabria y a mí como presidente. Tú sabes que en este programa y en otros, viene contando durante meses y meses es que Mariano Rajoy era un moroso. Sí, por el hospital de Valdacilla. Mariano de Valdacilla. No me digas que ahora tampoco te la quiere pagar Pedro Sánchez. Esto todavía es más grave, porque yo anuncié un requerimiento. Es muy difícil ganar al gobierno de España, ¿eh? Muy difícil. Entonces yo le mando un requerimiento. Señor presidente del gobierno de España, si no abonan ustedes la cantidad que nos deben, nos veremos obligados a recurrir a los tribunales reclamándola. Yo la verdad es que no tenía demasiadas esperanzas, pero este aquí que hace, pues, cinco meses, la Audiencia Nacional, la Audiencia Nacional, no estamos hablando del juzgado de Jaramillo del Monte, que no sé si existe, ¿eh? Igual ahí un jaramillo y ya me arma la de Dios. Bueno, si le hay, pues será un juzgado muy importante y el pueblo también. No, porque una vez me pasó. No te enredes. No te enredes. Cabe el vino de los Andes y resulta que la vía. Claro, si hay de todo. Hay de todo. Bueno, pero voy al grano. Bueno, ¿a dónde vas, al grano? Bueno, pero si es que ya verás cómo lo vas a entender perfectamente. Entonces, bueno, va la Audiencia Nacional y les casca, pero en todo el cogote. Paguen ustedes la deuda de Valdecilla. Audiencia Nacional de España, donde están, en teoría, los principales gallos y los que a veces, joder, les ponemos, es que lo ha dicho la Audiencia Nacional. Ya te digo, no es el máximo órgano. Cuéntame cómo acaba... Bien, primer día. Palabra de honor que es así. Catorce, catorce reuniones. Pedro, si recurres esa sentencia y no pagas, yo lo consideraré un ataque a Cantabria y es un ataque a mi persona. Incluso puedo llegar a pensar que es como un poco de venganza porque no te votamos en segunda instancia, si en primera, por razones sobradamente explicadas. Silencio. Segundo domingo, la misma pregunta. Iba pasando el tiempo. Y en el catorce domingo, que ya... No, en el quince, leemos en el periódico, el gobierno de España recurre al supremo la sentencia condenatoria de que pague a Cantabria. Yo, se me caían, efectivamente se puede recurrir todo. Pero eso es lo que hacen, por ejemplo, todos los corruptos. Les condenan en el pueblo, van luego a la regional, les condenan, siguen y acaban en el constitucional al cabo de años, ¿no? Es un truco, truco muy legal, que lo pueden hacer y bien asesorados. Y, joder, yo iba disparatado a Logroño, en Logroño, en aquel monasterio, y le digo, Bueno, Pedro, ahora ya espero que me puedas contestar por qué has recurrido una sentencia con lo sencillo que es, primero, dejas en feo a una audiencia nacional, ¿no? Porque, oye, les consiguias que se han equivocado, ¿no? Pero, ¿qué te contesto? No, digo, y entonces me contesta muy serio, ¿eh? Lo cual ya me puso todavía de mal humor y estaban allí los demás presidentes. Y me dice, es lo que me han dicho los asesores jurídicos. ¿Con ese tonito? Sí, para, para, para. Digo, mira, que me cuentes a mí eso que llevo en el gobierno de Cantabria media vida, a mí y a presidentes que hay aquí que llevan más tiempo que yo. Mira, te voy a decir una cosa. En Cantabria, en el tiempo que yo he estado de presidente o en el gobierno, habré tenido de el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que es el órgano de Cantabria, pues igual, 200 condenas. Te pagará un tío, una expropiación que no la has pagado, lo que sea. Solo hemos recurrido cuatro, le digo. Yo ya me conozco el truco. Y estos de aquí también. Tú tienes un argumento muy sencillo. Lo ha dicho la audiencia nacional, y mañana no. Claro, pues claro, tú recurres al Supremo con el dinero de los españoles. Y esto va a salir dentro de dos años. Y luego me temo que si el Supremo también dice que hay que pagar, me vas al Constitucional. Y no cobra esto Cantabria hasta que haga el cou, el nieto mío. Digo, no. Digo, y dije más. No te voy a dar el nombre, pero estamos allí. Digo, esto no se lo haces a una comunidad autónoma cuyo presidente está enfrente de mí. Y dejémoslo aquí. Y sé quién es. Aunque no digas el nombre. No es el catalán, ¿eh? Ya lo sé. Ese día no estaba. Pues entonces acabas de despejar la duda que quedaba. Pues mete al lado mío. ¿Será el vasco? Bueno, eso me ha dolido extraordinariamente. Me ha dolido extraordinariamente porque no es un gesto amistoso. Ten en cuenta que estamos hablando de una administración contra otra. O sea, no es de una administración española contra una francesa, no. Estamos hablando del mismo barco. El Estado somos las comunidades autónomas y el gobierno central. Ha quedado dicho. Está feo, 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 feo. Lo entiendo. Lo entiendo. Vamos a darle a Kirchner. Kirchner. Porque no me haces... Solo dime una cosa, solo muy breve. En las reuniones donde no había cámaras, había mucho pelota de presidente. Bueno, 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 bueno. El único que decía algo era yo. Los demás son unas monjas. Pero se lo dije, ¿eh? Pero ¿por qué no se comportan en el Parlamento de España con esta camaradería, esta concordia? Si somos todos de los mismos partidos. ¿Qué pasa? Que aquí no hay televisión. Y como no hay televisión, ahora, luego les ponen la alcachofa al salir y dicen, ya le he contado y le he dicho, nada. No decían nada. Y más ahora, y más ahora, que va a manejar 75 millones, 70 mil millones en proyectos y los va a decidir él, anda todo el mundo allí. Claro, porque de los 140 mil millones que va a dar Europa, una parte es deuda y la otra parte la va a decidir él. Moncloa. Moncloa, que es él. Entonces, si te llevas mal con el presidente o le criticas, igual no te da nada. Pero vamos a ver, si yo... Le estamos apoyando en todo lo razonable. No, no, pero contéstame. Está muy feo. Si le criticas, igual no te da nada. Espero que no. Sería la leche. Pero claro, siempre tienes la sospecha, ¿no? ¿Por qué ha recurrido lo de Cantabria? Con 14 advertencias que le he hecho. 14, ¿por qué lo ha recurrido?